Soy de nido, de hornero, de tiento, de caja y bombo, lehuero Soy de casa azulita en medio del salitral Soy de alpaca y cedrón, de siestita bajo la higuera soy Soy de ganas de oírte cantando un chamamé Soy de las alas que crecen cuando tu risa el aire agita Soy de noche, soy de madrugada antes que salga el sol Soy de aloja, de mate, de coca, de viento arreando las hojas Soy de altura y llanura, de roca, de quinoa y misto Soy de albaca, de alonga y a veces soy de cabrita naciendo Soy la que persigue tu sombra y en sueños te viene a robar Ay vida, ¿y por qué será? Que voy cambiando según soplan los vientos Por tus antojos empeño mis ojos y aún así Te negas, voy a hacer el anhelo de tus pañuelos Soy de alón, de quebracho, de arruda, de macho y hembra criando Soy changuito llorando y soy de hambre también Soy el peso en la sien de aquel que no encuentra trabajo Y también el atajo, pa'l que quiera volver Soy de aquí y de allá, soy de miga, de pan, soy de grito y suspiro Las huellas descalzas que trepan hasta tu ventana Soy de cielo, azul cielo y soy aguacerito calmándote el pelo Soy quietud y revuelo, charito, curioso y chacal Ay vida, ¿y por qué será? Que voy cambiando según soplan los vientos Por tus antojos empeño mis ojos y aún así te negas Por tus antojos empeño mis ojos y aún así te negas Por, por tus antojos Ay por tus antojos empeño mis ojos y aún así te negas Voy tras el anhelo de tus pañuelos Quédate en casa